A lo largo de la historia ha habido unos personajes que resaltaban por su gran altura, tales como Robert Watlow, que tenía una altura de 2 metros 72 centímetros y un peso de 222 kilos cuando falleció a los 22 años. Pero en España hemos tenido otros grandes gigantes, tales como Fermín Arrudi, el gigante de Sayén, con 2 metros 29 centímetros. Miguel Joaquín Alicequi, el gigante de Altsur, decían de él que medía 2 metros 42 centímetros y pesaba 203 kilos. También decían de él que comía el equivalente a 3 personas y bebía diariamente 23 litros de sidra. Y otro del que vamos a hablar hoy, Agustín Luengo, el gigante extremeño, con una altura de 2 metros 35 centímetros. Hoy hablaremos de él.